Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La promesa de Dios a Abraham fue que haría de él un gran pueblo, dándole una numerosa descendencia. ¿Cómo sería esto posible? Sólo el amor del hombre y la mujer harán posible esa promesa de Dios. En el amor de Isaac y Rebeca, sigue adelante el plan de Dios, que está basado en el amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor. Y le pedimos humildemente perdón. ¡Gloria a Júberico, Jesucristo! ¡Oré! ¡Gloria a Júberico, Jesucristo! ¡Oré! Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Sara vivió 127 años, y murió en Kiriab Arbat, actualmente Hebron, en la tierra de Canaam. Abraham estuvo de duelo por Sara, y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver, y dijo a los descendientes de Eb, Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédame en propiedad alguno de sus sepulcros, para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Luego, Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Matpelah, frente a Manré, en el país de Canaam. Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes, Coloca tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal, y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo, Si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate, muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna, y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento, que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su Señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego, tomó diez de los camellos de su Señor, y tomando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharán, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo, Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, apareció con su cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen de aspecto muy hermoso. El hombre le preguntó, ¿De quién eres, hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu casa? ¿Pasar la noche? Ella respondió, Soy la hija de Betuel, el que dio a Nahar. Y añadió, En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre entró en la casa, pero cuando le sirvieron de comer, dijo, No voy a comer sin antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Soy servidor de Abraham. Mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo, No busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Ellos dijeron, Llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Entonces, llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿Quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jalroy porque estaba radicado en la región del Neged. Al atardecer, salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor, ¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces, ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho y este hizo a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? Den gracias al Señor porque es bueno. Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que me tienes a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegres con la alegría de tu nación y me gloríes con el pueblo de tu herencia. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo lo que encontramos hoy en este Evangelio, capítulo 9, ya de San Mateo. Aquí justamente es la vocación de este personaje, también llamado Levi, era de estos dos nombres, como se le conoce a Mateo, el cobrador de impuestos. Lo esencial y lo fundamental para el día de hoy es el saber escuchar la voz de un Dios, la voz de Jesús que pasa a nuestro lado, en la circunstancia, en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Sabemos, sean santos o sean pecadores. Sabemos que el cobrador de impuestos aquí era totalmente considerado una mala persona, ¿verdad? Porque era un ven de patria, en síntesis, estaba cobrando impuestos a los propios hijos, a sus propios hermanos para dárselo luego a los romanos. Entonces Jesús pasa, Jesús que pasa. ¿Entendemos que el cobrador de impuestos aquí? Pasa por aquí, pasa por aquí. O sea, un Jesús que pasa, un Jesús que camina, es un Dios, el famoso halaj. Eso es lo que pasa todos los días también con nosotros. Y aquí, en este caso, mira y toca el corazón de Leví, el corazón de Mateo. Él estaba sentado, dice, a la mesa de recaudación de impuestos, queridos amigos. Pero así de primera le dice, sígueme, sígueme, Mateo. Leví, ven aquí. Y lo lindo, viene la segunda partecita, que Mateo, después de haber escuchado esta invitación, lo primero que hace es levantarse y seguirle a Jesús. Él se levantó y lo siguió. Pero no termina ahí, ¿verdad? Esto es bien cortito. Nos dice que aquí le sigue a Jesús y después ya enseguida, ama hoy. Es la alegría que produce el recibir a Jesús. Hace ya una fiesta, invita a los suyos, a sus amigos. Jesús estaba comiendo en la casa, ¿verdad?, de Mateo. Y acudieron muchos publicanos y pecadores. Cada uno le llama, ¿verdad?, a su socio. Y andé y se, digo, ¿verdad?, si nosotros nos reunimos, ¿verdad? Si vos tenés, esos son tus socios, de esta calaña, de esta forma. Y claro, evidentemente, hay que nos pedir la mitad de hoy, reúnen y lleguen. Y así también Mateo se reúne con sus amigos. Los amigos que le quieren, que le aprecian, se van, nos farrean, digo ahí. Y entonces acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él. Y sus discípulos también, Jesús. O forza y mi yoga, no, y le hay fácil paso, ¿verdad? Sobre todo el hecho de mirar un poco el aspecto de lo puro, de lo impuro. Algunos se vuelven puritanos. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, y aquí más todavía. Hay un grupo muy conservador que está mirando y que está observando y que solamente quiere criticar a los fariseos. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Qué interesante esta pregunta. Es una pregunta retórica también para nosotros hoy. Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Queridos hermanos, la religión, el religarnos a nuestra esencia, no significa entonces simplemente, ¿verdad? La religión como tal, cosas externas a nosotros. Por eso el Señor dice, yo quiero eso que vos sentís internamente, misericordia con el mísero, corcordis, corazón, para con el pobre, con el mísero, el necesitado. Vea lo que dice la misericordia. Teorías sobre lo que significa verdaderamente la vida cristiana. Yo quiero misericordia y no sacrificio. Nada de cosas externas, sino que un corazón que ama. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí, queridos hermanos, verdaderamente nos doblegamos ante el Señor. Un Dios que nos quiere tanto, que viene a buscarnos. Él viene con misericordia. Yo vine a buscar, vine a traerle misericordia. No vine a traerle simplemente entonces un castigo. No, no es el castigo, ¿verdad? Sino que es sobre todo la misericordia, el amor de un Dios que nos renueva, que nos levanta y que nos hace tener vida nueva en Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra iglesia, para que promueva la misericordia de Dios en todos los ámbitos de la humanidad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos. Para que nunca actúen como jueces, sino más bien con el espíritu de apertura y de perdón, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestras familias, para que sepan discernir las acciones y las decisiones conforme a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padrebekad Uruguay. Señor Padrelave. Dios Padre ordinarán a cumplir tu amor deusiastán. Sobre tu altar, mi tanto estaría por lavaria en tu corazón. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo rediviste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, danos, danos la paz. Corredero de Dios, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor es todo lo que somos. ¿Qué te dare? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor. Para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Luz de la mañana, María. Luz de la mañana, María. Gracias por ver el video.